ven tengan un buen día mis lindos y besos aquí vengo con otro bonito video espero que les guste pues miren como ven ustedes ahora aquí se encuentra hoy como ya viene el verano verdad ya está encima del verano ya todos los señores dueños de solares están limpiando todos sus solacitos miren solo están dejando las matas de guineo miren pero la leñita la sacan porque todo esto ellos siembran y siembran verdad palitos para que en el verano saquen la leña miren aquí pues les vengo enseñando miren se cayó la mata de huertas miren y tenía un racimito pero así se madura fíjense así se maduran el señor así los madura son dos racimitos en uno son dos huertas aquí está un racimo de dos gajas y este tiene tres cuatro cinco gajitas miren miren que lindo verdad pero así los madura el señor cuando viene ya los haya maduro va porque eso sí aquí se cuida miren cuánta leña ha sacado yo le voy a decir que tal vez me pueda vender un mi poco de leña bien salen dos carretadas de leña miren acá miren como él ha arreglado todo estos palos no los ha volado porque miren son de tibuilote y estos le sirven para madera pero la demás leña pero la demás leña toda la saco la ha volado pues sí y como ven ustedes miren se ve bien despejado todo verdad todo despejado miren para dejar libre las huertas y que sigan produciendo la hojita porque miren ya viene el día de los tamales que es el 31 24 y 31 el día de hacer los tamalitos y eso es lo que él a veces quiere verdad tener hoja por eso no y también la leña la leña es bastante productiva por eso él siembra palitos para en esta época él apodar todo su solarcito y sacar bastante leña pero como ven ustedes aquí les voy a enfocar miren los racimos de guineo miren que lindas hojas hay para hacer tamales yo creo que me venden una minocena hoy para el día de los santos y voy a hacer unos mixtos tamales yo no hago mucho señores nomás hago 100 tamalitos porque de verdad hay que compartir y siempre ustedes con la familia como ven ustedes va uno aunque no estemos juntos pero nosotros compartimos señores nosotros siempre compartimos algo que hacemos porque así es la vida verdad voy a hacer unos mixtos dos duritos yo aquí verdad miren cuanta leña saca del señor miren chulada ya tiene uno dos tres cuatro cinco cinco no me parece que hay leña bastante yo le voy a decir que me venda un puño que me venda una carretada seis siete puños ocho no yo le voy a decir que me venda nueve diez puños le voy a decir que me venda una mica retada para poder yo aguardar va pero miren como que va que ha quedado bien bonito bien bonito se ve miren todo lo solo los árboles brutales miren ahí están los árboles miren este este es mamey pero este es mamey miren que te pasó seca miren este es mamey ese que está aquí es nispero pero como a veces va hasta bien charraludo miren el nispero ahí va para arriba fíjense que hasta las cajitas le botaron y ya tiene nispero allá tiene uno pero fíjense que aquí los la vez pasada se cargó el palito fíjense pero como estaba bien montudo verdad lograron los cipotes meterse por allá por el cerco y quitarle todos los nisperos hasta las las cosas le hasta las ramas le botaron fíjense miren pero hoy no y como está claro vamos a ver cuando bien vengan los cipotes traviesos pero hoy no tiene miren hasta las ramitas le bajaron al nispero que barbaridad va siempre hay cipotes traviesos donde quiera usted por eso él miren ha ha resurado todo el solar todo el solar ha resurado miren solo las matitas de huerta así porque esto sirve para los tamalitos y hasta otra pichotita miren van a ser otro racimito y este es lo que es pues por los niños verdad los guineitos manzanitos majonchitos como ven ustedes miren cuánta leña no, esta leña ya en el invierno ya sirve yo voy a ver si le compro unas carretadas porque aquí por carretadas las venden la vez pasada compré un pante 30 no, el año antepasado lo compré y todavía tengo fíjese porque la verdad no, no no hago muchas comidas muchas cocinadas no, no hay necesidad de tener tanta leña pero a mí me gusta porque en el invierno me gusta tener juegos miren tiene sus palos de coco miren aquí ya los cortó no a este palo le cortó yo aprobé los coquitos de estos porque le compré unos al señor ahí tiene el palito de limón un marañón un zapote nísperos y mamey esos son los palitos que ellos que ellos cuida pues los cuida verdad porque la verdad las cosas son frutas y para los niños pues verdad por eso él quizás ha chapodado todo miren para que cuando miren algo verdad de allá desde allá se ve se ve todo bueno aquí ando con ustedes mis señores suscriptores enseñándoles cómo se chapoda en el invierno en el verano para deber de tener leña yo ya voy a empezar a chapodar también para reunir si quieras un poco de leña miren esta leña es cedro miren esta leña no sirve esta leña es bien inútil para el juego pero miren aunque sea humo hace pero dos tres palos cuatro quiero ver tiene dos cinco palos de cedro miren señores esto es bueno para el susto fíjense yo antes que me tuve un accidente la señora verdad gracias a gracias a Dios a la señora a una señora a la niña tinita Dios le bendiga a la señora pues y que Dios la tenga en su santa gloria yo señores yo me puse bien mal de los nervios y ella me dijo que me bañara con cedro y hierve el susto miren aquí ando me puse bien mal de los nervios porque a mi la alergia me dio yo me hinchaba viera que como que enfermedad me llegó de los nervios y hasta la vez yo padezco de los nervios pero ya no me hincho igual ya no ya no me da ronchas sino que ya solo que me siento que como que ya voy a caer con porrazo pero dándole gracias a Dios el doctor me recetó las inyecciones de por vida mis señores de por vida pero ahí las tengo cuando me siento mal digo yo a buscar quien me inyecte ya ya se me menoran los nervios gracias a Dios todavía hay medicina pero cuando ya Dios no quiera señores aunque tenga la medicina en las manos ya no ya va a ser Dios posible cuando él llame y llame a su presencia porque va a haber un día que me va a llamar y entonces dejaré todo por el todo miren ya está reventando el maicillo como ven ustedes está la maicillera ya está reventando también el maicillo y no han tapiscado esta gente miren como ha estado lloviendo verdad no han podido tapiscar pero dándole gracias a Dios ya se está calmando el agua ya posiblemente ya casi no caigan lluvias porque ya adentramos en noviembre ya por cuenta verdad ya adentramos a noviembre y y nos vamos más envejeciendo verdad bueno yo pues bueno que toda la gente la gente la gente todo el ser humano se envejece verdad porque ya cuando ya el tiempo ya va pasando ya va llegando ya uno ya es poquita la juventud la juventud la juventud no es mucha es más grande la vejez que la juventud así es que el que no aproveche su juventud ya cuando llegue a una edad que ya no se vayan a lamentar muchachos disfruten la vida sanamente hoy que están jóvenes porque ya uno ya señor ya no es igual hasta para las comidas ya no es igual ya uno ya tiene que ya no es que como uno cuando está joven que ja de todo le echa al estómago no ya uno ya de la edad de la que yo tengo ya no señor ya no es igual bueno con este bonito video yo me voy a retirar de ustedes dándole un buen día Dios me los bendiga me los cuide me los aguardes ni a Yolanda ni a Fidelina ni a Torres Torres pues Dios le bendiga por el regalito que me anticipó de mi cumpleaños Dios me la bendiga y también al buquito pues gracias bendiciones a usted él estuvo muy contento porque va a comprar su pastelito también así es que Dios me los cuide y me los aguarda y a toda su familia y ahí estamos verdad ni a Milagros Torres y disculpas por todo y Dios me la bendiga me la cuide y me la guarde donde quiera que ande a usted y a su familia a su esposo bendición señor amado quizá está temblando pero qué barbaridad porque el poste miren el poste se está meneando señores yo no sé si está yo no sé si hay animal por dentro no está temblando ve miren qué raro señores el poste el poste se está meneando miren y no tiene norte miren a veces algún animal tiene abajo señores me va a botar el poste donde pasa el hilo del internet miren qué raro ve miren no es mentira señores miren cómo se menea miren miren qué barbaridad esto ya me está poniendo en qué pensar a mí señores será animal que está escarbando al lado de abajo o a saber mi señor que Dios tenga misericordia verdad porque no se sabe qué es lo que tiene porque un norte no lo menea es mentira y no está haciendo nortazo no 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 y miren se está meneando el alambre el poste y tiene cemento bueno con este bonito video pues enseñándoles la naturaleza como siempre verdad yo aquí enseñándoles la naturaleza la naturaleza cuando uno ya chapoda y saca toda su leñita miren así es que por eso es que a veces se ve bien montudo los solares es porque la gente produce el montón de palitos para que dales miren ya en noviembre empezar a chapodar y sacar leña para el invierno mis señores bueno saluditos y bendiciones para todos ustedes espero pues que todos miren este video y que Dios me lo bendiga Paquita Dios me lo bendiga te lleve con bien a tu lugar tía pues bendiciones con su cumpleaños yo la felicito mucho este Miriam pues ahí estamos verdad siempre en contacto y al rato llego otra vez verdad al ratito al ratito te llego bendiciones para todos Don Ramón Don Ramón que le pasa no me deje sola usted es el primero y que le pasa Don Minor también ya se olvidó de nosotros mayormente de mi verdad Don Minor de mi ya se olvidó usted pero bien saluditos y bendiciones yo siempre lo llevo en mi corazón y le agradezco mucho por todo lo que ha hecho conmigo y saluditos y bendiciones para todos Don Saúl Placero Don Gabo este todos los que comentan allí bendiciones para ustedes ustedes ¿sí? ¿sí?